Dime, ¿cómo te olvido? Dime, dime, ¿cómo lo hago? Dime ¿Qué difícil es estar sin ti? ¿Qué difícil te es vivir sin mí? Vivir sin ti no puedo, no sé cómo tú puedes vivir sin mí Dime, ¿cómo te olvido? Dime, ¿cómo? ¿Cómo te saco? De mi corazón ¿Cómo te olvido? Dime, ¿cómo? ¿Cómo? Dime que yo no puedo vivir sin ti Dime, ¿cómo te olvido? Dime, ¿cómo? ¿Cómo te saco? De mi corazón ¿Cómo te olvido? Dime, ¿cómo? ¿Cómo? Dime, ¿cómo yo puedo vivir sin ti? Sentimiento Tengo que aprender a ser como tú Tengo que aprender a caminar sin ti Vivir sin ti no puedo, dime, ¿cómo tú puedes vivir sin mí? Dime, ¿cómo te olvido? Dime, ¿cómo? ¿Cómo te saco? De mi corazón ¿Cómo te olvido? Dime, ¿cómo? ¿Cómo? Dime que yo no puedo vivir sin ti? Dime, ¿cómo? Dime, ¿cómo? Dime, ¿cómo? Dime, ¿cómo? ¿Cómo te saco? De mi corazón ¿Cómo te olvido? Dime, ¿cómo? Dime, ¿cómo? Dime, ¿cómo? Dime que yo no puedo vivir sin ti? Vivir sin ti Bachata de Salón Andy Dime cómo te olvido, dime cómo, cómo te saco de mi corazón, cómo te olvido, dime cómo, cómo, dime que yo no puedo vivir sin ti Dime cómo, cómo te saco de mi corazón, cómo te olvido, dime cómo, cómo, dime que yo no puedo vivir sin ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay